Buenos días familia, desde el paraíso Neila San Miguel y feliz fin de semana para todos, espero que hayáis empezado el sábado bien y disfrutéis ahí a tope y ahora ahí tengo a la señora que va a sacar el agua a las vacas le ha dicho que hiciera el vídeo pero ha dicho que no, que ella prefiere sacar el agua a las vacas y ahora ahí tenemos las del lejillo, esas ya las hemos echado de comer, las hemos echado las primeras lo que pasa es que han visto aquí el coche y se han venido a ver esta y mirad conseña el bandolero, que desde el día que nació no le he vuelto a enseñar, mirad que bonito le tiene más fino vale que bonito es una pintura de becerro tiene buenas hechuras este se tiene que hacer bueno tenemos la bandolera aquí tenemos la jardinera que ya va yo creo que ya se ha recuperado ya no la ha vuelto a ver ninguna cosa rara así que así que bien, hemos acertado ya andamos esperando a ver ya si traemos esas para apartarles los becerros esta que se vaya con las jorras y esta la he hecho con las parías y ahora a correr esta con las parías y el metralleto se vayan para ahí a comer los prados y las otras a campear como conocen el coche y como nos conocen están para ahí extendidas que ya va saliendo algo de verde y estaban extendidas pailamiendo y se nota que va saliendo el verde porque no han apurado bien el heno vamos a ver que tal saca el agua a la señora así se pone uno fuerte vamos valiente mirad que fuerza tiene fijaros que fuerza tiene que el cubo ese además pesa ese cubo es de los grandes toma la saco yo voy a echar aquí no? si hay que dejarle las dos llenas listo, la mujer mía vale para todo tan pronto está en la funeraria como arrancando judías como curando vacas como sacando agua de aquí tiene casi más fuerza ella que yo dos días más y te gano dos días de entrenamiento y me pasa este pozo no es que tenga mucha agua pero bueno, se ha mantenido todo el verano y para ir trayendo aquí las las vacas de parto o las enfermas pues vienen muy bien tiro fallado listo bueno, yo con este como ya ya tienen agua suficiente ya cierro bueno familia pues nada, vamos a tapar el pozo y nos vamos a comer que ya son las dos y cuarto y nos vamos a ver si trillamos unas judías y seguimos arrancando que viene agua otra vez el domingo por la tarde o lunes y se nos mojan y se estropean así que nada luego esta tarde nos hacemos unos trillando un abrazo muy grande para todos